La Tierra Mágica La Tierra Mágica Público y artistas se unen en una sola voz, después de dos años en un reencuentro íntimo e inolvidable. Yo no te olvido y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres como te quiero yo. Y vamos, donde nadie nos cuide, donde nadie nos dice que hacemos mal.